Así es, Berni, Caterine y televidentes, muy buenas noches. Pues los problemas en esta importante mega obra que se realiza en el municipio de San Gil continúa. Esto al parecer por la falta de pago por parte de la empresa Concai. De un contrato que sobrepasa los 900 millones de pesos con la empresa EIP, Concai solo ha desembolsado 50 millones de pesos. Así lo afirma la representante legal de construcciones EIP, quien manifiesta que ese es el motivo por el cual sus empleados optaron por bloquear la vía San Gil Cabrera e impedir la continuidad de los trabajos en la variante. La problemática es la misma, el no pago de Concai a nosotros como contratistas. Lo voy a resumir, nosotros llevamos cinco meses contratando con Concai y hasta el momento solamente se nos ha sido abonado 50 millones de pesos. Como pueden ver, esas circunstancias lo único que hacen es afectar el patrimonio de la empresa. Obviamente déficit en la parte económica. Concai nunca soluciona nada. Concai siempre es, bueno, liquidamos el contrato y ya, pare de contar. No, él no busca soluciones porque yo sí las he buscado. Blanca Jaramillo, representante legal de construcciones EIP, dice que las directivas y alto funcionarios de la firma Concai han mentido a sus trabajadores y están dilatando los pagos de los subcontratos, al parecer con el fin de hacer valer las pólizas adquiridas al inicio de los contratos. La problemática es la misma, el no pago de Concai a nosotros como contratistas. Lo voy a resumir, nosotros llevamos cinco meses contratando con Concai y hasta el momento solamente se nos ha sido abonado 50 millones de pesos. Como pueden ver, cualquier... Esa circunstancia lo único que hacen es afectar el patrimonio de la empresa. Obviamente déficit en la parte económica. Concai nunca soluciona nada. Concai siempre es, bueno, liquidamos el contrato y ya, pare de contar. No, él no busca soluciones porque yo sí las he buscado. En un audio suministrado a los medios de comunicación se evidencia la intención de la firma Concai de dilatar este proceso hasta el término del contrato. Nosotros ahí tenemos ya como el acta de liquidación del contrato. Si usted quiere, puede revisar cómo se envía. Usted la revisa con su abogado, que está de acuerdo, pues para firmarla y suscribirla. Eso es como el planteamiento que tenemos en este momento. Ahí, pues, no sé si hubiera alguna posición para decirle a la policía o algo así, en que podemos plantear la posición de tráfico. En el mismo audio suministrado, la representante legal de Construcciones EIP le deja en claro al vocero de Concai cuál es la posición de la empresa. Yo siempre he tenido muy claro algo, ingeniero, respecto a ustedes y respecto a Concai. Ustedes no son de solución. Ustedes no solucionan nada. Ustedes son personas que no son conscientes y no se ponen en los zapatos de nosotros como contratista. Usted sabe y es conocedor que han habido muchas falencias y que nosotros hemos sostenido una obra durante cinco meses y ustedes únicamente nos han abonado 50 millones de pesos. Entonces, si ustedes se pusieran en los zapatos de nosotros, si ustedes fueran conscientes de que el trabajo pesado lo hacemos nosotros y nuestros muchachos, créanme que no se portaban de esa manera tan negligente y tan inarbitraria con nosotros. Le digo una cosa, a mí se me sale de las manos, ingeniero, porque por culpa de ustedes yo les he mentido a mis muchachos. Entonces ellos ya no creen ni en mí ni en ustedes. En este mismo tema, el alcalde municipal de San Gil lideró una mesa de trabajo de conciliación entre Concai y la empresa contratista, ejecutora de la obra de la variante, con presencia del personero municipal y la Policía Nacional, con el fin de levantar el bloqueo logrando algunos acuerdos entre las partes implicadas y la cancelación de lo adeudado, a más tardar el día jueves. Amanecerá y veremos si la empresa Concai cumple. Pues esperaremos para que mañana la empresa Concai cumpla con sus compromisos y realice los debidos pagos a la firma contratista EIP. Esta es toda la información por el momento. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios. Informativo Tele San Gil, unimos la región.